Si te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice y mi todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Y porque amor no es auriola, ni candida moraleja Ni porque somos pareja que va a vivir muchas cosas Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país La gente viva feliz, aunque no tenga permiso ¡Qué lindas voces y tías! Señora Yolanda, voces celestiales, angelicales de ellas Me encontré realmente voces lindas, muy lindas y muy bien trabajadas Yo quisiera saber de quién es el tema El tema es de un poeta uruguayo, Mario Benedetti Ah, es el... perdón, discúlpeme ignorancia Es el mismo que es un autor teatral y es un cuantito... es el mismo ¡Ah! Es fantástico Esta es la letra de él y la música de él Es un poema de amor de él ¿Y quién le puso música? Nacha Joche No estamos seguras Nacha Guevara ¡Nacha Guevara! Ah, sí, sí, ahí me parecía Ahí sí, el binomio es fantástico, realmente La canción es muy linda, está muy bien trabajada Evidentemente Nacha se la trabajó para la voz de ella Que es una de las voces de ustedes, ¿ah? Me parece que están muy bien definidas las tonalidades de las dos Están muy bien trabajadas en su línea melódica La canción dice muchas cosas, muy hermosas Y ustedes de veras justifican el que sean estudiantes de música Son muy lindas, son hermanas ustedes Son hermanas Tienen... ¿No son estudiantes de música? Una Una Son... mire, son voces de excepción, no se pueden perder Ella es muy mononita Además Y hay una cosa, Saltamonte Yo creo que este tipo de trabajo así Con temas que son más complejos, más exigentes Cuando se tiene la materia prima Y se tienen los conocimientos Yo creo que no hay que dejarlos desperdiciados Ustedes que son los ciudadanos más importantes de la quinta región Al parecer Este caballero morenito Y este otro caballero que está ahí Yo creo que tienen la responsabilidad Que las dos señoritas no se pierdan En las posibilidades que tienen Las vamos a conducir por el camino del bien Eso No importa que sea el camino del bien Es importante, por supuesto Pero siempre que sea el camino del éxito, pues, Saltamonte El del éxito Por ahora Yo tengo para ellas 1800 pesos 1800 pesos 1800 pesos para nuestras simpáticas amigas Trudy Pulgar y Vivian Pulgar ¿Dónde viven ustedes? ¿Dónde estaban escondidas que no las había visto? Vivimos en Miraflores Bajo ¿En qué parte? En la calle del Puente Cerca de la planta Chilectra Ah, yo vivo más arriba por ahí Por... Todévere Y el más arriba todavía en Miraflores Más abajito Más abajito Ah, por ahí Álvaro, ¿qué te pareció este? ¿Miraflores? No, Miraflores Y Endurrias Yo encuentro que Fue un trabajo bastante completo Y muy bueno Porque trajeron una canción desconocida Y muy difícil Y está un afiatamiento Totalmente logrado Entre las dos hermanas Y hacen el trío perfecto Con la guitarra Tizona Ah Ajá La guitarrista Domina bastante el apellido Son pulgar las dos Por si acaso Son muy buenas mozas Las dos Yo las felicito Y les tengo mil novecientos pesos Mil novecientos pesos también Tres mil setecientos pesos Para esta simpática chiquilla Willy Bacuñán ¿Qué te pareció el show De estas viñamarinas? Me lo... Me gustó Y me gustó mucho Las voces individualmente Tú que tenías Hacías entrabas al tema También una voz muy bonita Y después A ti te faltó acercarte Un poquito al micrófono Te digo estos detalles Porque van Cada cosita va como Conspirando muchas veces Contra la actuación Te faltó Un poquito de plano Para otra vez Ya sabes que El micrófono hay que tenerlo Para que los planos sean iguales Digo que me gustaron más Las voces individuales Porque el trabajo de No moleste Mandolino por favor Mandolino déjelo Es que ya me tiene Ah no lo conviene más No digo nada Yo estoy callado ¿Sabes cómo le estás así? Se la tiene Si aquí está molestando Tanto rato Ni cien conventillos Le llenan la cabeza de cuentos Ni cien conventillos Bueno me deja seguir Con mi exposición Perdón Don Willy Disculpe Por favor Pero no le ponga Tanto problema No lo estoy poniendo Digo esto porque Cuando entraron a cantar a dúo Ya empezó ya Y Y Gracias por ver el video.